Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Voy a dar tres minutos más para que se nos unan más participantes y continuamos con la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Bruno Guerrero, soy responsable de preventa de CityExis para Latinoamérica. Quiero contarles un poquito más de quién es CityExis y en dónde estamos posicionados. CityExis es un proveedor líder de soluciones innovadoras de software para el retail. Somos una empresa global con más de mil clientes en 46 países diferentes. Hemos estado en el mercado latino durante casi ya 10 años y trabaja con retailers en esta región, como Destroyer, Supercarnes, Toyofood, Hinoki, Insa, entre otros. Estoy seguro que lo más emocionante o desafiante que es lo más desafiante del comercio minorista del 2016, está previsto que llegue a 300 millones de dólares este año según la ANR. Pero bueno, en 2016 los Global Powers of Retailing informaron y señalaron que los 250 participantes minoristas del mundo, solamente el 16% operan en Australia. Bueno, perdón, estamos viendo que el cambio rápido con una embestida de los principales minoristas del mundo que entran en este mercado. Eso es un cambio que estamos viendo constantemente y que estamos viendo mucho en la actualidad. Hemos visto a grandes marcas de la industria del vestido en los principales centros comerciales del mundo y la evolución en las ventas en línea está funcionando como lugares de exploración antes de hacer una compra en tienda. Han sido las tendencias que se han generado gracias a las nuevas tecnologías. Contamos con la presencia de una confluencia de factores extremadamente dinámicos que están afectando a la industria al por menor. Esta inacción minorista global en el mercado de los minoristas en América Latina cambian con las fluctuaciones de las divisas mundiales, están causando estragos en la fijación de precios en el mercado digital. Esto está provocando que todo ocurra en un ritmo diferente a cualquier otra época. El juego en el mercado del retail está cambiado completamente. Ahora es mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más feroz que antes. Pero las oportunidades para sorpresa y deleite tanto de las tiendas físicas como de las tiendas en línea nunca han estado más disponibles para los minoristas. Como sabrán, antes no teníamos toda esta tecnología, este acercamiento y los clientes no nos pedían tanta información. Los clientes no tenían todas estas herramientas con las que cuentan hoy en día. Antes de ir a nuestras tiendas, los clientes ya hicieron previamente una investigación bastante robusta de quiénes somos, de qué hacemos, de qué vendemos, de quién es nuestra competencia. Y obviamente esto implica un reto para los retailers de ahora. Sin embargo, también se ve como una, o lo podemos visualizar como una oportunidad, ya que podemos dar a conocer todas estas ventajas y todas estas nuevas, o todas las ventajas que tenemos frente a nuestros competidores o las ventajas que tienen nuestros productos, se pueden dar a conocer mucho más rápido que antes. Entonces, ¿qué significa ser un líder en el comercio minorista en 2016? Sería una de las principales preguntas que tenemos que plantear. ¿Cómo se puede sobrevivir al panorama económico macro, mientras mantiene el ritmo de los cambios tecnológicos en curso de realización en nuestra industria? Estas preguntas, digo, son vitales para todos los retailers que quieren ir evolucionando en las nuevas tendencias tecnológicas. Yo diría que la decisión de hoy es un paso en la dirección correcta. Al compartir ejemplos de ambas experiencias, buenas y malas, como industria y una comunidad de pares, los minoristas pueden en conjunto desafiarse a sí mismos, para así ofrecer experiencias al pormenor de clase mundial en el mercado latino. Así como la educación y el intercambio, yo también diría que mantener un ojo firme en la tecnología es esencial para mantenerse por delante en el juego del pormenor en 2016. Un director general y director de operaciones de venta que tiene un control firme sobre la tecnología es esencial para ser un líder en el juego de la distribución moderna. A medida que la tecnología y los clientes con sus hábitos también lo deberían hacer sus sistemas de tecnología. Y esto queda muy claro y queda muy... actualmente las estrategias de negocio y como lo comentamos anteriormente van ligadas a los nuevos avances tecnológicos. Necesitamos ir de la mano con ellos. Por supuesto, yo diría que, sin embargo, CTX es un líder mundial en el suministro de soluciones innovadoras para apoyar a las marcas minoristas en Estados Unidos, Europa y Australia. Nosotros vemos a América Latina como una gran oportunidad de mercado en crecimiento. Es un mercado que va cada vez más cerca de estas tendencias tecnológicas que vimos este año. En mi opinión, es un mercado masivo de oportunidades para que los retailers latinos adquieran la tecnología omnicanal como parte de su plan de negocio. Mientras que la inteligencia de mercado de CTX confirma que los minoristas latinoamericanos están quedando atrás, mientras que Europa y Estados Unidos realmente creemos que hay potencial para el retail latino en el camino a la evolución omnicanal. Comúnmente y como lo hemos visto, Latinoamérica tiene cierto retraso con las tendencias tecnológicas. Sin embargo, en Latinoamérica se ha dado mucho esta nueva adquisición de la omnicanalidad y de las nuevas tendencias para los retailers. Por lo mismo, al existir una gran competencia en nuestro mercado y en nuestra región, obviamente los retailers van a buscar cómo acercarse más a sus clientes. Y IBM Retail CTX es lo que está encargado. Ofrecerles estas herramientas tecnológicas apoyadas de las estrategias de negocio que ustedes ya conocen y nuevas estrategias de negocio para mejorar este acercamiento y para mejorar el conocimiento de sus clientes, de ustedes a sus clientes y de sus clientes para ustedes. Bueno, hablemos un poquito de la evolución omnicanal. Así que para ser claros voy a explicar lo que es el modelo omnicanal. Omnicanal es probablemente una de esas palabras que hemos visto flotando alrededor y posiblemente debe haberse escrito a partir de una palabra de modern marketing. En realidad es la evolución de la multicanalidad o de la palabra multicanal, que era algo mucho más caliente en el comercio minorista hace aproximadamente 5 años. Algo que surgió mucho con la aparición de redes sociales, con la aparición de nuevos canales de venta. Lo que yo les voy a platicar es cómo el modelo omnicanal llegó aquí para quedarse. Y mejor aún, va a ir mejorando ya que el sistema de tecnología se va a transformar y los negocios minoristas van a tener que irse adaptando a este proceso. Esta posibilidad de acceder a productos a través de diferentes canales hace el viaje de compra personalizada y conveniente para el comprador. La diferencia aquí viene cuando los minoristas no cumplen las expectativas de los compradores. En una época de autoaprendizaje digital, como lo hablábamos, el cliente ya tiene las herramientas para hacer una investigación previa a conocernos. En una época con estas características, con apartados, con comercialización, las personas no solo quieren adquirir sus productos, sino que demandan una experiencia, demandan más bien ellos una experiencia altamente personalizada, que funcione con sus horarios específicos, propuestos y preferencias personales. Los retales ya necesitan, como les comentaba hace un momento, igual necesitan conocer a sus clientes. Los clientes ya exigen ser conocidos. En pocas palabras, omnicanal se refiere a los diversos medios de venta que tiene un único punto de vista. No solo de todo su inventario, sino también de sus clientes y su experiencia de marca. Es decir, ya no solamente vamos a estar, no solamente es necesario conocer al cliente, sino conocernos también a nuestro proceso, tener la visión de nuestros inventarios y de nuestros productos desde un solo punto. No tener distribuido todo nuestro proceso de inventarios para poder ofrecerle a nuestros clientes la misma sensación. Y bueno, transformarse al modelo omnicanal requiere una inversión en la columna vertebral de los sistemas de tecnología de retail. Eso es lo vital y es lo principal. Lo que trae consigo un cambio en el paradigma en lo que se acerca a su entorno minorista conjunto. Omnicanal es la teoría de la gestión de venta donde se interconectan todos los aspectos de la experiencia inicial por menor. Ya sean los productos, los puntos de fidelidad o de los diferentes canales dentro de los cuales el mantenimiento de sus clientes es importante. Los líderes minoristas tienen que estar pensando en la capacidad y la agilidad de sus marcas para moverse a través de canales, como comportamientos de los clientes que siguen cambiando. Siempre ir viendo, siempre debemos estar, los retailers deben estar al tanto de cómo es que sus clientes se han movido o van a ir evolucionando conforme la tecnología va avanzando. Esto le dará energía para el éxito en un mundo cada vez más y mucho más digital. El canal exige líderes minoristas que puedan aprovechar la capacidad de la tecnología y el valor de la unidad a través de cada punto de acceso que tiene en el mercado. La unicanalidad permite que una marca comercial, para dar servicio a la perfección, a un cliente a través de la tienda, en línea, móvil, haga clic y recoger, o la compra a través de un enlace de Instagram y sea cual sea el canal del futuro. Aunque existan y se irán abriendo muchos más canales de venta, canales que se acercarán a cierto mercado, el retailer debe tener esa capacidad de darle esa misma sensación a todos sus clientes en todos los canales que se encuentren. Un minorista omnicanal sabe dónde está todo su inventario en todo momento. Son capaces de agrupar las compras, son capaces de extraer datos sobre sus clientes sin importar cómo eligen realizar sus compras. Y se pueden utilizar datos y análisis para informar a la comercialización e inspirar una profunda conexión con su marca. El conocimiento propio, el conocimiento de todos los productos, el conocimiento de ustedes como retailers, es vital para ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes. Omnicanal es una filosofía de gestión de venta que se basa en la tecnología y está diseñado para proporcionar una o tal vez incluso una fantástica experiencia de compra sin dolor. En lugar de emparejamiento de sistemas dispares que crean una experiencia y procesos inconexos, es decir, en vez de integrar a lo mejor un sistema de punto de venta que yo tenía y aparte hacer un diseño de un e-commerce y hacer la integración que puede generar discrepancias e inconsistencias para sus clientes y para su personal, es muchísimo mejor tener una plataforma que tenga toda esta solución y que tenga todos estos componentes creados en la misma base. Todo esto se facilita por software que ofrecen a los administradores la capacidad operativa de fluidos para entregar a través de cualquier canal todos los productos que ustedes ofrezcan. Entonces, aquí nos planteamos una nueva pregunta. ¿Cuál es el punto de referencia para el despliego omnicanal en este mercado? ¿Y cómo se ve el comportamiento del consumidor en América Latina en este momento? ¿Saber en dónde estamos parados? ¿Saber qué es lo que debemos hacer posteriormente? Es cierto que los minoristas latinos tienen un enfoque de esperar y ver a la tecnología. Es decir, no adquieren al momento. Pero cuando se trata de deseo y el comportamiento del cliente, el apetito de la omnicanalidad ya está aquí y es enorme. Es decir, un cliente no va a esperar como a lo mejor nosotros al adquirir una tecnología, como retailers, sino un cliente lo ve, un cliente lo ve en otros países y quiere ya tenerlo aquí. ¿No es sorprendente, sobre todo entre los más jóvenes, en las generaciones digitalmente nativas, llamémosle, cómo influye la capacidad de interacción y compras en su marco para determinar sus hábitos de compra? Hemos visto muchas marcas que ofrecen los mismos productos, pero el nombre, pero esta interacción, este acercamiento que hay en redes sociales, que hay a través de plataformas de e-commerce, se ha vuelto vital para que los clientes las elijan. Nuestro reciente reporte sobre omnicanalidad, la omni-ilusión y cómo el crecimiento de e-commerce en América Latina influye a los consumidores, a la cual pueden descargar desde el sitio web de CityExis, reveló que las compras en línea no solo son para jóvenes, una gran mayoría, el 84% de los latinos, ahora compran en línea y en las tiendas. Es decir, no solamente estamos trabajando con Millennial, no solamente estamos trabajando con gente joven que adquirió la tecnología desde que nació, sino que ha estado en el mercado y que ha trabajado por otros medios o que ha comprado a través de multicanalidad, que ha comprado a través de un solo canal, ahora está adquiriendo también esta tendencia de la omnicanalidad y de utilizar o de manejar sus compras por medio de diferentes medios. Nuestro informe también encontró que el 64% de los compradores latinos investigan sobre un producto en línea una o más veces antes de visitar la tienda para ver el producto. Así que hay gran cantidad de compromiso digital en un producto. Incluso si la compra final se produce en una tienda de ladrillo, la investigación previa y el conocimiento del producto se hizo en un ambiente digital. Y de hecho el 47% de las personas entre 18 y 34 años de edad utilizan sus teléfonos inteligentes en la tienda para hacer investigaciones. Es decir, aún estando en la tienda físicamente y poder buscar el producto, hacen la investigación para encontrar más información por medios digitales. También estamos hablando de la generación de aquí y ahora. El comprador de hoy espera que los minoristas puedan mantenerse al día con él. El 60% de los compradores en América Latina encuestados en el informe de CityExist considera que los minoristas tengan una sola vista para ellos como clientes, no importando cómo elijan hacer sus compras. Un punto en común señalado en nuestra investigación refleja la frustración de los consumidores con la gestión de inventarios y de los perfiles que tiene el retailer con sus clientes. Si un minorista no puede decir a un comprador en línea en qué tienda tiene el producto que desea, si está del tamaño, del color correcto, cuántos artículos tiene disponibles, simplemente el comprador va a cambiar de buscador para encontrar un distribuidor que le dé esta información mucho más fácilmente. Si esta tecnología que el retailer tiene no garantiza al cliente el mismo descuento en línea o cuando llega a la tienda, es decir, en línea voy a tener un 30% de descuento por un producto y al llegar a la tienda este producto no existe, aumenta la molestia de nuestros consumidores. Lo mismo con los programas de lealtad. Si sus puntos de lealtad o de fidelidad funcionan a la perfección en línea, pero quieren o requieren un laborioso proceso manual para que sean redimidos en tienda, esto totalmente termina con la magia y la experiencia que el cliente necesita recibir o que el cliente demanda recibir del retailer. Es por ello que tener una visión holística del inventario a través de internet en las tiendas, almacenes y puntos de venta es solo una manera en la que la omnicanalidad puede transformar al retailer. Bueno, hay otro aspecto muy importante en la sesión de hoy. En toda esta charla que hemos tenido de la tecnología de transformación o cómo ha transformado al comercio por menor, lo cual es bastante cierto y lo hemos visto en nuestro día a día. Inclusive nosotros como consumidores, recibir esta experiencia y este acercamiento nos incentiva a generar una lealtad con una marca. Pero también debemos cuidar también la interacción en la tienda física. Con el aumento de las compras en línea y móvil, muchos minoristas tienden a enfocar sus actividades digitales en línea y se olvidan de sus tiendas. Y este es un gran error. No es dejar de hacer gran parte de lo que hacemos por dedicarnos a la parte digital. Tenemos que atender todo de la misma manera. Los clientes todavía tienen que ir a las tiendas para ver los productos, pedir consejo a los vendedores y participar físicamente con su marca y sus productos. Si bien la investigación se hace previamente en un ambiente digital, este acercamiento con el producto, este acercamiento tangible con los productos y con nuestros vendedores es de vital importancia. La omnicanalidad no se trata solo de la era digital, sino también es una filosofía de gestión de venta que fomenta una visión integral de todos los puntos de acceso a su experiencia al pormenor. Ya sea la fase de investigación, la compra, los puntos de fidelidad o el método de recogido o el método de entrega o de transporte. La experiencia de la tienda es aún más importante ahora. Antes sí era un diferenciador, era importante, pero ahora es claro. Marcas que tienen las tiendas más innovadoras y habilitadas digitalmente atraen la atención y se convierten en marcas interesantes para los clientes. Y bueno, no voy a negar que muchos minoristas encontrarán el camino hacia la omnicanalidad largo, complejo, cansado, pero la implementación de una plataforma de vanguardia que se integra con su ERP existente y otro software operativo, en realidad es sorprendentemente fácil. City Exis y nuestra suite de productos, Iron Retail, apoya a los minoristas a cerrar la brecha entre las compras en línea y fuera de línea, maximizar la eficiencia y utilizar todos los canales. El reporte completo de omnicanalidad, en donde podrá leer todos los resultados de la encuesta discutidos hoy y más material, sería enviado por correo electrónico después de esta sesión para nuestro departamento de marketing, por nuestro departamento de marketing. Y bueno, la intención de esta sesión es que ustedes conocieran un poco más de los retos que estamos nosotros como, o que ustedes como retailers están enfrentando y ver cómo aprovecharlos, ver cómo, si bien Latinoamérica es un mercado que apenas está tomando esta filosofía, ser de los primeros que la empiezan a adquirir es vital, porque nuestros clientes empezarán a reconocer nuestra marca como una marca homogénea y nos empezarán a reconocer como retailers que los conocemos. Y eso generará bastante lealtad y bastante acercamiento a nuestros clientes. Y bueno, por mi parte es todo, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran agregar a la sesión. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación y si necesitan más información acerca de nuestros productos, de nuestra solución, pueden contactarnos a través de nuestro correo mexico.mexico.cityexis.com y para más información detallada de cada uno de los componentes pueden acceder a www.latam.cityexis.com. Muchas gracias.